¿Por qué no pones estantes debajo de las escaleras? Comencé Wild Abundance y... Wild Abundance es mi escuela y en cualquier época del año es simplemente un lugar encantador para trabajar. A muchas mujeres les gusta mucho venir aquí y aprender carpintería porque es un ambiente muy seguro. Soy Natalie Buck Walker y estoy emocionada de darte un recorrido por mi casa no tan pequeña. Bienvenidos a mi espaciosa cocina. Para mí era muy importante tener una cocina muy funcional porque me encanta cocinar. Y, por lo tanto, tener mucho espacio en el mostrador es muy importante. Esta es una tabla de cortar que rescaté. Y aquí es donde hago mucho de mi trabajo. Tengo encimeras de esteatita a cada lado y luego esta es mi estufa, que compré al costado de la carretera de un tipo al azar en un lugar un poco sospechoso, pero es increíble y es una estufa más vieja que no necesita ser enchufada. Solo tiene luces piloto, no necesita encendido eléctrico. Eso es muy, muy útil para situaciones fuera de la red. Tengo espacio de almacenamiento al que realmente le he puesto mi atención. Así que aquí tengo espacios para frascos de diferentes alturas, como un estante especial solo para frascos de una pinta, un par de estantes para frascos de un cuarto y luego otro estante para medio galón. Y encuentro que puedo encajar las cosas de una manera mucho más eficiente si construyo estanterías como esta, específicas para los tamaños de los contenedores que estoy usando. Tengo estos gabinetes que construí, junto con algunas de mis aprendices de uno de mis programas de construcción aquí en Wild Abundance. Y están construidos con nogal negro. Cuentan con asas de asta y, sí, es una construcción de nogal negro y abeto. Y este es mi fregadero y este fregadero es otra cosa de las cosas más puras y está construido con esteatita. Mi amigo Barron y yo construimos este fregadero, corté la esteatita a mano, y, a propósito, fui a Virginia a comprarla en una cantera de esteatita y corté estos surcos en la esteatita para que pueda correr agua sobre ella, puedo colocar cosas mojadas y el agua simplemente va directamente al fregadero. Es realmente increíble. La esteatita es lo que se usa en los lavabos de los laboratorios químicos y es un material realmente bueno. También es una masa térmica realmente impresionante. Entonces, esta cabaña es solar pasiva y, en invierno, esto da más o menos al sur, y todas las hojas de estos árboles se van y el sol entra por esta ventana, calienta la esteatita en el alféizar de esta ventana y también calienta la esteatita aquí. Y luego ese calor se irradia de regreso a la habitación, lo que realmente ayuda con la calefacción de la cabina. También retiene el calor de la estufa de leña. Entonces, cuando la estufa de leña está encendida, esta es una estufa de leña, por lo que no necesariamente necesito que esté encendida todo el tiempo. Así que cuando estoy cocinando, hace mucho calor. Esta esteatita retiene ese calor y luego lo libera lentamente en la habitación, lo cual es realmente increíble. Quiero señalar un par de cosas sobre mi estufa de leña. Entonces, ya sabes que me gusta mucho la permacultura y enseñamos mucha permacultura en Wild Abundance, que básicamente es como diseñar sistemas que sean verdaderamente sostenibles. Y dentro de eso, como dentro de ese marco, un buen truco es tener múltiples usos para cada elemento de tu casa o en cualquier diseño de paisaje. Entonces, esta estufa de leña calienta el espacio, también puedo cocinar en ella y también calienta mi agua en invierno. Es mi calentador de agua de invierno. Y entonces en la caja de fuego, hay un serpentín, solo un serpentín y el agua pasa por ahí y hay un termosifón que una vez que el agua se calienta, por supuesto que el agua caliente sube y entonces va al calentador de agua que está en el segundo piso de la cabaña. Y luego el agua fría baja del fondo de ese calentador de agua y baja para calentarse en la estufa de leña. Y así, durante todo el invierno, cada vez que uso mi estufa de leña, tengo agua caliente y no tengo que sentirme mal por quemar propano. Así que, esta es una técnica de almacenamiento muy divertida que me sugirió uno de mis amigos y mentores, Barron Brown. Él me dijo, oh, ¿por qué no pones estantes debajo de las escaleras? Genial, me encanta. Así que este es mi boticario. Usar hierbas para la curación es muy importante para mí. Así que tengo muchas tinturas y las tengo organizadas de acuerdo a, ya sabes, inmunidad, resfriado y gripe, todo tipo de medicamentos aquí. Así que esta es una excelente manera de aprovechar el espacio debajo de las escaleras de una manera mucho más simple que tener cajones extraíbles, porque te digo que construir cajones es mucho trabajo. Este es un oso que mi amiga Beatriz Mendoza esculpió para mí cuando ambas estábamos embarazadas. Esta es una mamá oso y un bebé oso, y ella está comiendo vallas y el oso bebé está como, yo también quiero vallas, mamá, y es algo muy, muy hermoso para mí porque Beatriz murió de cáncer hace unos años. Y este es un recuerdo realmente especial de ella que puedo tener en mi casa, y pienso en ella cada vez que lo veo. Haciendo artesanías, construyendo y cocinando fue como gané mi dinero. Luego comencé este evento llamado Reunión de Luciérnagas, Firefly Gathering, y, se llama Reunión de Luciérnagas, habilidades para vivir con la tierra, y ahí compartí habilidades e hice crecer este evento a más de mil personas, con clases por la mañana y por la tarde. Un equipo gigante con instructores maravillosos lo armó y fue el primero. Existen estas reuniones de habilidades que han ocurrido durante décadas en este país, pero esta es la primera gran reunión que fue dirigida por una mujer y eso fue algo muy significativo. Romper con eso al mismo tiempo que me abría camino como carpintera, como mujer, y todas estas cosas. Y de hecho camino sobre los pasos de muchas mujeres antes que yo que realmente han abierto el espacio que realmente pude reclamar en sectores realmente cerrados. Así que estaba organizando este evento, la Reunión de Luciérnagas, y realmente quería tener más experiencia trabajando con estudiantes. También estaba enseñando habilidades primitivas, herboristería, artesanía y jardinería, y quería poder hacerlo de manera más regular en lugar de simplemente producir este gran evento que ocurría una vez al año y luego terminaba. Así que comencé con Wild Abundance, y Wild Abundance es mi escuela. Eventualmente compré este terreno donde estamos, y el terreno no tenía estructuras. Ahora tiene varias aulas y de hecho hemos comprado otro terreno donde estamos construyendo una infraestructura realmente increíble para construir casas pequeñas y para nuestras clases de carpintería para mujeres. Y sí, vivir de la Tierra y con la Tierra ha sido algo muy importante para mí, y lo ha sido probablemente desde que tenía seis años. Y la forma en que eso ha sucedido ha cambiado, ya sea en Wild Roots cuando recién comenzaba, donde encendía nuestro fuego, o en donde encendíamos todo nuestro fuego por fricción y cocinábamos toda nuestra comida en una llama abierta, o ahora donde, ya sabes, hay una buena semilla para mi vida laboral. Dirigir esta escuela en la computadora y, ya sabes, vivir en esta cabaña con mi hija y tener esta increíble comunidad alrededor y el oficio de vivir una vida hecha a mano y vivir en una casa que construí. Es realmente profundamente significativo e importante para mí. Y creo que la arquitectura y especialmente la arquitectura vernácula de las personas que construyen sus propias casas solo con ellos mismos y con la comunidad que los rodea es profundamente significativa. Esto de aquí es mi despensa temporal que estoy muy emocionada de mudar al cuarto de barro. Y fue un momento realmente importante cuando traje una mesa. Durante mucho tiempo comí en el suelo y este espacio estaba cerrado y tenía un sofá. Esto es lo que pasa cuando tienes una casa pequeña y le agregas cosas y es una criatura en constante evolución. Esa ha sido realmente la historia de esta cabaña. Originalmente era una cabaña de dos pisos de 12 por 16 y desde entonces he agregado un salón y un baño y luego espacio para el dormitorio de mi hija y luego un nuevo porche. Y esto es algo de lo que estoy muy orgullosa en esta casa, estas hermosas puertas arqueadas. Entonces, esta es una cabaña de troncos, por supuesto. Y la construcción original eran estos troncos. Entonces es una cabaña de 12 por 16. Así que tenía troncos de 15 pies y troncos de 20 pies que hice muescas con un grupo de amigos y puse para hacer las paredes de esta cabaña. Muchos de estos troncos en realidad provinieron del sitio de construcción, lo cual fue realmente genial. En su mayoría son troncos de pino blanco. Cortar una puerta arqueada de una cabaña de troncos es algo relativamente simple. Siempre que estés cortando las aberturas en una cabaña de troncos, en estos días, lo que haces es poner una tabla de aproximadamente 2 por 8. La atornillas a los troncos y luego usas una motosierra y cortas los agujeros en la cabaña. Debo decir que es realmente extraño llevar una motosierra a tu casa. Es un gran problema, pero significa que podemos ser bastante creativos con las formas de esas penetraciones. Así que fue muy fácil hacer estas puertas arqueadas como puertas interiores. Y pienso, ¿por qué no tendría una puerta arqueada si puedo? Porque se siente tan mágico entrar y salir a través de puertas mágicas de cobre. Bienvenido a mi salón. Esta habitación mide 8 pies y medio de ancho. Me encantaría que midiera 10 pies de ancho porque habría hecho que todo encajara un poco mejor. Pero como está, está bien. Así que puedo acomodar dos sofás aquí. Lo que realmente me gusta es poder tener un lugar para sentarme y estar cómoda con un grupo de amigos. Y así pueden sentarse tres personas en este sofá. Tres personas pueden sentarse en este sofá y luego traigo una silla y algunos cojines para que podamos tener un grupo de aproximadamente 10 en este pequeño espacio. Y después de vivir en la cabaña de 12 por 16 durante tanto tiempo y no poder hospedar personas en el invierno, tener un lugar acogedor para hospedar personas hace una gran diferencia en mi vida. Recientemente agregué una unidad mini split a esta habitación y eso es realmente útil. En el oeste de Carolina del Norte vivimos básicamente en una selva tropical y es impresionante, hermosa y exuberante y por lo general no hay mucho peligro de incendio y, a veces, hay problemas de moho en el verano. Entonces, al tener esta unidad mini split y poder, solo enciendo un poco el aire acondicionado durante mi entrenamiento matutino y eso es suficiente para deshumidificar el aire para que no tenga problemas de moho aquí. Esta es la habitación de mi hija que es el antiguo porche cubierto con estructura de madera. Así que, tuve mi cabaña de 12 por 16 y luego construí con la ayuda de mi amigo Brian, un porche cubierto con estructura de madera con la intención de que algún día pudiera convertirlo en una adición. Y luego, cuando quedé embarazada de mi hija, yo hice el salón. Y luego, cuando mi hija tenía alrededor de dos años y medio, cerramos esto para el dormitorio de mi hija. Y entonces esto lo hicimos yo y uno de mis comerciantes de trabajo que estaba tomando una clase de casas pequeñas con nosotros y mi expareja, el padre de mi hija, Frank. Y cerramos esta habitación para ella y es realmente hermoso. Y aquí hay algunas características. Frank ha construido este pequeño loft aquí y a ella y a sus amigos les gusta mucho subir y saltar a la cama que es. Una cosa realmente agradable para que los niños hagan y es una sensación relativamente segura. Se siente muy bien para mí y es responsable de horas de entretenimiento para los niños, especialmente cuando hay una reunión y quiero pasar el rato con mis amigos adultos. Los niños entran aquí y saltan por la izquierda y suben la escalera y saltan para subir la escalera, así que es muy agradable. Comencé con la Wild Abundance hace unos 14 años, un par de años después de que comencé con la reunión de luciérnagas. E inicialmente solo estaba dando talleres en parques o en el patio trasero de un amigo en este tipo de lugares. Y luego compré esta propiedad y la Wild Abundance realmente comenzó a florecer. Con el tiempo fui notando en estos talleres de construcción natural que algo que siempre me frustraba cuando tomaba estos talleres era que te enseñaban cómo pegar barro en las paredes y cómo construir una doquín. Pero nada sobre carpintería, nada sobre cómo construir un techo o cómo construir un sistema de piso. Y entonces tuve sentimientos muy fuertes acerca de cambiar eso. Y en el proceso aprendí que hay razones por las que la gente no enseña carpintería. Es bastante complicado de enseñar y algo peligroso. Y cuando estaba enseñando estas clases de carpintería y no solo yo, sino otros maestros que contraté, veía a las mujeres, quiero decir, a otras personas con cuerpos femeninos a las que simplemente les gustaba mirar mientras que los hombres y las personas con cuerpos masculinos estaban como, haciendo las cosas. Y me quedé como. ¿Cómo se sienten acerca de esto, señoras? Y dicen, oh, aprendemos mejor de esta manera, observando. No, no, no lo haces. Simplemente no hay espacio para ti. Y así empezamos estas clases de carpintería básica para mujeres. Y estas clases de carpintería básica para mujeres se han convertido en nuestro programa Insignia, estamos llevando a cabo 14 de ellos este año. A muchas mujeres les gusta mucho venir aquí y aprender carpintería porque es un ambiente muy seguro. Tenemos una mezcla de maestras, algunas de las cuales tomaron nuestra clase, ya sabes, hace como una década, y luego trabajaron en el campo y ahora han regresado como maestras. Y algunos de ustedes que son personas con cuerpos masculinos en quienes confío profundamente como la persona que inicialmente me enseñó carpintería y ahora es uno de nuestros maestros, lo cual me hace sentir muy bien. Y también tenemos clases de casas pequeñas que están abiertas a personas de todos los géneros. Y son impresionantes. Construimos, en realidad erigimos como. Construimos el sistema de piso, levantamos las paredes, colocamos el techo, el recubrimiento, a menudo colocamos ventanas en una casa diminuta durante esta clase de nueve días. Todas las conferencias de esa clase están en línea, por lo que todas se realizan antes de la clase. Entonces, cuando las personas se presentan durante los nueve días, realmente están haciendo lo suyo. Y también tenemos una academia de casas pequeñas en línea que es solo el material en línea que está disponible, por supuesto, a un precio más bajo. Y las personas pueden tomar ese curso desde donde estén y no tener que venir aquí a nuestro campus. A medida que envejezco un poco y la ambición de mi juventud y la construcción constante y la necesidad de hacer cosas se alivian, tomo muchos más baños. Realmente disfruto de estos baños, por lo que obtuve una increíble bañera con patas que estoy muy agradecida de tener. Y esto es algo realmente divertido, es solo construir este pequeño soporte para la bañera, que es solo una tabla que tiene otra tabla adjunta. Y este es un invento del padre de mi hija, que es simplemente fabuloso. Y realmente hace que el baño sea una experiencia maravillosa. Y me gusta mucho crear un espacio sagrado en esta área de mi casa. Y creo que realmente me nutre porque si eres una persona que hace mucho con su cuerpo y sus manos, realmente necesitas tomarte el tiempo para cuidar tu cuerpo también. Y eso es esto, eso es lo que hago aquí. Este es el piso de arriba. Y esto es parte de la cabaña original y, odio decirlo, pero trabajo mucho en una computadora en un escritorio porque dirijo una escuela, Wild Abundance, y este es mi escritorio. Hay dos espacios de trabajo en este escritorio. Y está hecho de madera de cerezo, que fue talada y fresada por mi amigo Eric, que es arboricultor. Y luego construí estos gabinetes, que son de cerezo y abeto, con mis antiguos aprendices. Esto es pizarra y se rescató de un techo que estaba en una casa que estaba siendo reemplazado por tejas de asfalto. Y así rescatamos estas preciosas pizarras. Y en el invierno, el sol brilla a través de esa ventana y golpea estas pizarras. Así que, en el invierno, el sol está mucho más bajo que en el verano. Entonces, con este ángulo de techo específico y la ubicación de esta ventana, dejo entrar el calor del invierno, o el sol del invierno, pero bloqueo el sol del verano porque el sol del verano está más alto. Entonces queda bloqueado por el pequeño techo. Y entonces esto se calienta en el invierno y luego irradia ese calor hacia la habitación. Y el efecto es bastante significativo. Por ejemplo, si vienes aquí, puedes poner tus manos aquí y sentirte muy cálido, y es realmente encantador en esos días fríos. Así que sí, este es un gran espacio de trabajo. A principios de la primavera, me siento en este lugar de mi escritorio y este cerezo está en flor. Así que tengo esta vista como si estuviera en una casa del árbol de este árbol que atraviesa mi terraza y está completamente lleno de flores. Y en cualquier época del año, es simplemente un lugar encantador para trabajar. Esta es mi cueva. Así que este techo está hecho de corteza de álamo de tulipán que pelé de los árboles aquí. Una de mis amigas necesitaba que derribaran algunos árboles para que su jardín pudiera tener más sol. Y esta es la corteza de álamo de tulipán de estos árboles. Y solo tenía suficiente corteza para poner en un techo, ya sea este o el de mi oficina. Y elegí ponerlo aquí porque cuando estás en la cama, miras mucho hacia el techo. Así que quería tener un techo realmente genial sobre mi cama. Y entonces, cuando estaba diseñando mi cabaña, todo era aproximadamente un pie y medio más bajo. Y esta parte solo iba a estar abierta para llevar a mi hija a la cocina. Y luego estaba haciendo algunos ejercicios de diseño que presenté a nuestros estudiantes y nuestras clases de casas pequeñas donde estaba tratando de encajar todo en el espacio. Como si tuviera un pequeño dibujo del espacio y pequeños recortes de mi escritorio y mi cama y todas estas cosas. Y traté de encajar todo y simplemente no pude. Así que decidí levantar el segundo piso y convertir esto en una especie realidad de dormitorio cueva. Porque si tú, todo esto es un piso claro, así. Y, por lo tanto, este espacio definitivamente no tiene sentido para una oficina, una sala de ejercicios o una sala de estar, pero es realmente perfecto para hacer un pequeño dormitorio. Y este es el calentador de agua que mencioné antes cuando estaba mirando. Cuando estábamos mirando la estufa de leña. Y entonces aquí es donde se almacena el agua. Una vez que se calienta, sube aquí y se queda aquí. Y luego hay un tubo de la estufa de leña que está abajo. Y tener ese tubo de estufa realmente largo permite que todo el calor del fuego se destine a la cabina. Porque si solo tuviera un tubo de estufa expuesto corto, no podría liberar todo el calor. Y se emite mucho calor a la atmósfera que no es lo que quieres. Si estás tratando de quemar madera y sacarle todo el calor, puedes hacerlo y ser lo más eficiente posible. Y quemar la menor cantidad de madera posible. Y entonces esto realmente hace una gran diferencia. Entonces tengo mi cama aquí y luego tengo un pequeño espacio, un área con un poco más de almacenamiento. Y en algún momento me encontré con que a veces medito aquí por las mañanas y, sí, amo mi pequeña cueva. Así que es posible que estés viendo esto y digas, wow, eso es bastante sorprendente. Pero no sé si podría hacer eso. Y diría que realmente se necesita mucho trabajo duro y ponerse en una posición que podría no ser la más cómoda. Y creo que si eres capaz de renunciar a muchos lujos, es posible hacer cosas increíbles, pero tienes que trabajar muy duro y tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Y creo que si eres capaz de hacer eso, es posible que te guste hacer que sucedan cosas realmente asombrosas. Y una gran parte de eso también es la comunidad como mencioné, los grupos de trabajo y, ya sabes, hay muchas cosas que puedo hacer y hay muchas cosas que no sé hacer en absoluto. Y, como, el hecho de que tengo una comunidad hace que nada esté realmente fuera del rango de posibilidades. Y creo que realmente me gusta dedicar mucho tiempo y energía a hacer conexiones con las personas y realmente reconocer y alimentar las relaciones es una forma en que podemos hacer que la belleza realmente increíble suceda en nuestras vidas. Muchas gracias por visitar mi hogar, que es tan significativo para mí y una parte tan importante de mí. Y si quieres pasar más tiempo conmigo, te animo a que visites nuestro sitio web wildabundance.net Tenemos un enlace allí a nuestro boletín y hay listas de espera para todas nuestras clases que tienden a llenarse muy rápido. Así que estar en esas listas de espera es lo mejor que puedes hacer si quieres entrar a una clase. Y también puedes seguirnos en Instagram, es arroba wildabundance, en Facebook que es wildabundance. También tenemos un canal de YouTube que es Wild Abundance. Y allí puedes encontrar clases sobre todo, desde curtido de piel de venado hasta construcción de casas pequeñas, cómo usar una maldita sierra de mesa y cómo afilar un lápiz. ¡Ay! Y luego también tenemos videos sobre alimentos silvestres de primavera. ¡Ay! Es un canal realmente. Es un canal que está lleno de videos realmente útiles. Así que por favor échale un vistazo y te deseo suerte con tu propia casa móvil, casa pequeña, autobús escolar, cualquiera que sea tu viaje. Y yo diría que si te lo propones puedes hacerlo totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!